Bueno, vámonos a la nostalgia, nostalgia, vámonos a un viaje al pasado, producer, ¿te parece? Vámonos. Vámonos, 1983. ¿Qué hacías en el 83? Se me hace que yo no estaba ni en el momento. ¡Ay! Se me hace cuando has dicho el acta de nacimiento, ¿qué? Pues no sé. Uno tiene tantas fechas de nacimiento. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué crees? ¡Ya estaba! ¡Mentira! A ver, dime las novelas y yo te digo qué rollo. Fíjate que ahora sí te lo voy a... Yo sí no había nacido. Tú sí todavía no estabas en el planeta. Yo no había nacido. No, ni en la panza estaba porque yo nací en agosto, pues entonces ahora sí que en la panza empecé en diciembre. Empezaba el coqueteo. ¡Ándale! ¡Vamos a las nieves! Andaba ahí mi papá detrás del malá. Vamos a las nieves, vamos a los chocolates. A ver, Amalia Batista. Amalia Batista. Rogelio Guerra. Susana dos amantes. No sé si estoy en un error y si lo estoy, pues ni modo porque ya lo voy a hacer. Sí, lo está bien. Siento que es la telenovela más importante de Susana, que es por la que todo mundo la recuerda. Amalia Batista. Ajá, dime cuál otra. Luego tuvo varios fracasillos, ¿no? En los noventas. Es que no tiene clásicos así como la Méndez, ¿no? No, trabajó mucho, pero como que no pasa, como que le daban historias no tan populares. No eran como más de nicho. Esa era la televisa de los ochentas, que se dividía entre los clásicos y entre las telenovelas que estuvieron. Y como que también había eso de que, ah, mira, aquí hay dos consentidas y las demás nos vienen valiendo cacahuate, ¿no? Ah, tienes razón. Lucía Méndez y Lavero, y para ellas son las mejores. Pues Amalia Batista, que luego se hizo como prisionera de amor, esta era la pareja, y se hizo en el ochenta y tres. Lo raro es que era Rogelio Guerra, ¿no? Y entonces había hecho Los Ricos también lloran y era para que le dieran un papelón estelar. Claro, claro, claro. Luego está. Espérate, que Jorge Gerardo dice con Amalia Batista, hacía mi tarea del álgebra de Valdor. Uy, ese libro, ¿quién no lo usó? ¿Qué es eso? No, no te suena. No hiciste matemáticas con Valdor. ¿Qué suena? ¿Qué es eso? A ver, farandoleros, explíquenlo. Bodas de odio. Ahorita que hablábamos de amor real, pues es esta misma historia, pero aquí era Christian Bach, Frank Moro y Miguel Palmer. Sí. Era lo mismo, quien ha visto lo que la vida me robó, quien ha visto amor real, es la misma premisa, claro, con cambios, pero la premisa es la misma. Una mujer que se tiene que casar por interés con un hombre está enamorada de otro y bueno, pues hay una venganza por parte del marido cuando se entera, luego ella se termina enamorando del marido y reaparece el otro y complica todo. Esa es la premisa de las tres. Medio me acuerdo de la novela esta, así como en nostalgia. Qué bella, Christian Bach, ¿no? Ay, qué bonita. Eh, producción Ernesto Alonso. Ya ninguno está, eh. Mira, ya se murió. Bueno, Miguel Palmer ya murió, ¿verdad? Sí, murió hace poco. Christian también ya murió y Frank Moro. La verdad es que murió con problemas de que la última novia, la última pareja lo tenía como muy descuidado a Miguel. Sí, quedó ahí como dime si diré. Y Christian murió pues de una enfermedad que no sabemos y Humberto dice que nunca la va a decir. Y Frank Moro pues también ya falleció. En los noventas, como diez años después de. No se sabe de qué falleció. Como diez años después de. Es un libro de matemáticas, Alex. Ah, muy bien. Sí, la prepa era, pues sigue siendo, ¿no? Yo creo que es la Biblia de las matemáticas. Ah, ok. Bueno, cara a cara, Verónica Castro, Argentina. Argentina, mira. Es cuando se fue a Argentina. Ella se va después del derecho de nacer. Ya ves que hizo el derecho de nacer, este, recién, recién parida, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces después, ya lo hemos platicado porque lo ha venido contando Verónica últimamente, Víctor Hugo O'Farril le hace una trastada y la manda al descanso, pero pues había que seguir comiendo y pagar pañales, ¿no? Una madre soltera. Descanso no pedido. Pues una mamá soltera, además, y se fue a hacer cara a cara a Argentina, que luego esa historia sí se pudo transmitir en México como a los 10 años en TV Azteca. TV Azteca la compró y fíjate lo que hizo TV Azteca. Estaban repitiendo a Rosa Salvaje en Televisa y ellos empezaron a ponerlas de Verónica del extranjero. Ese mismo año hizo dos telenovelas en Argentina. También hizo Verónica el rostro del amor con este Martínez. Jorge Martínez. Con Jorge Martínez, con quien tuvo una relación sentimental y años después ella hablaría pestes de él. Y esta historia también se vio en México en los noventas. Verónica el rostro del amor con Verónica Castro. Hizo dos telenovelas en Argentina el mismo año. Ahí dijeron, vamos a aprovechar. Por eso Verónica es tan querida y por eso va con Susana Jiménez. Y por eso Cristian ya habla como argentino. Estaba en su mejor momento, ¿no? Yo creo que nunca ha estado más bonita. Preciosa, preciosa, preciosa. Sí, estaba en la flor de la juventud. ¡Ay, qué bonito se oye eso! Miguel Balmer era pariente lejano mío, dice Danitocho. ¡Órale! ¡Wow! Luego está una que se llama Un Solo Corazón. Que mira, esta sí no te la paso a conocer de memoria. Entonces sí le voy a tener que leer un poco lo que es. Un Solo Corazón era con Julieta Rosen y Daniel Martín. Oye, dame razón de Daniel Martín. Se murió, ¿verdad? Sí. Y ahorita lo estamos matando. No, este... Esto también fue en el... En el... En el 83. Ajá. Estamos hablando de las telenovelas de 1983. Julieta está enamorada de Tomás. Sin embargo, las familias de ambos se odian y se oponen a la relación. Bueno, Romeo y Julieta. No hay que buscarle mucho, ¿no? Sí, él ya falleció. Ajá. Pero pues no hay que buscarle mucho la historia. Romeo y Julieta, definitivamente. Y es Un Solo Corazón con Julieta Rosen. ¿Quién se acuerda de estas telenovelas? Vayan escribiéndonos. Yo me acuerdo de él en Alcanzar una Estrella. Ah, mira. Que salía ahí. ¿Uno o dos? Uno. La de Mariana García. Sí, la de Mariana. No me acuerdo si salió en la dos, pero era algo ahí como que... Como que tenía un programa de televisión o de locutor o algo así. Porque él también era el locutor. Creo que estaba en X de Tú, ¿no? Órale. Eso está interesante. Bueno. Sí. Cuando los hijos se van, es otra telenovela que yo siento que de alguna manera tampoco la recordamos tanto. No nos hagamos, ¿no? Bueno, esta historia era con Savi Kamalich y Raúl Ramírez. También estaba Roberto Ballesteros y se transmitía en las tardes de Televisa. Cuando los hijos se van, basada yo creo en la película, supongo. Seguramente. Ajá. Muchas novelas se basaron en las películas, como La Madrastra y como todo. Digo, La Malquerida. Sí. Y seguramente está también, ¿no? Exacto. Pues estamos hablando del 83. Chico López. Mira, nos tiene un superchat. Digo, una estrellita. Es un solo corazón. Era la novela estelar de ese año, pero fracasó. La bajaron y subieron bodas de odio. Daniel Martín fue una de las primeras estrellas mexicanas víctimas del VIH. ¿A poco? Eso dice. Supongo. No se sabe. No, sí se dice. Bueno, ahí está. Un solo corazón tenía como tema El fin de un amor de Daniela Romo. Gracias, Jorge Gerardo. Luego también está En busca del paraíso. Con mi queen. La queen. La queen. Y también Miguel Ángel Ferriz. También ya falleció. Ya. Laura Flores. Ajá. Y estaba también Maricruz Olivier. ¿Cómo se llama la novela? En busca del paraíso. En busca del paraíso. Y Maricruz Olivier era la protagonista. Este. Y ese era el elenco de esta telenovela de 1983. Pero déjame decirte una cosa. Que gracias, yo creo, a que en ese personaje triunfó la queen, le dan el primer protagónico. La fiera. La fiera. A eso sí me acuerdo. No todas, no todas. Pero sí me dio mi acuerdo. Ay, chiquilla. Mira, pues la queen. Bien jovencita. Producción de Pedro Damián. Fíjate, no era Valentín Pimstein. Era producción de Pedro Damián. Era Victoria Rufo y Guillermo Capetillo, ¿no? También estaban Uriabajes, Reymundo Capetillo. Y estaba Rocío Banqueles, Carlos Cámara, Lupita Lara. Y la fiera fue la quinta versión televisiva de la radionovela La Gata de Inés Rodena. Y la segunda versión realizada en México. La Gata la había hecho... ¿Quién era? Rocío Durcal. No, esa es La Gata Bajo la Lluvia. No. No, 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 la original. Ah, la original sí te la puedo. Ay, ¿cómo se llama la original? ¿Quién dio la original? A ver si todavía tenemos algún parandulero que le tocó esa novela. La Fiera. La Fiera. La Gata, La Gata. Ah, ya me dicen que el productor sí era Valentín, pero no está en los créditos de Wikipedia. Pero Pedro dirigía. Pedro Damián. Pues es que es cierto, Alex, Pedro Damián en aquel entonces apenas empezaba, ¿no? Eh, entonces La Fiera, pues La Fiera marca un antes y un después, ¿no? Yo me acuerdo que una de mis tías me decía que en aquella época fue a ver una obra de teatro con este... Esta chica es una fiera. Me acuerdo del comercial. Exacto. Con Victoria. María Rivas era la primera gata. Sí. Gracias, Daniel. Sí, dispénsame. Dispénsame. María Rivas fue la primer gata. Y luego La Fiera fue la Queen. Y luego ya vinieron... Oye, entonces La Fiera con la Queen. Con la Doña Queen. La Señora Queen. Oye. ¿Quién le puso Queen hablando ya? Entrando en detalle. El público, ¿no? Creo que el público le empezó a decir. La Queen. Sí. Bueno, y después cerramos el 83 con el maleficio de la novela de terror. Ah, sí, el maleficio. De la cual quieren hacer un refrito y ya están listos para el refrito el próximo año. Pero parece que hay una maldición porque hace como 20 años que quieren hacer el refrito y no más, ¿no? Sí. Don Ernesto no los deja. Es del infierno. Se le aparece al productor en turno y le dicen, si tú la haces, desgraciado, te voy a decir. Ya ves que los del podcast de Horacio Villalobos lo ponen en el infierno a Don Ernesto junto con la Doña Ñeñiñi. Ay, tan bueno que nos lo pusieron en la serie de de la Doña. Ajá, y nada. Pues es que en serio sí se dicen muchas cosas, Ernesto. Desde cosas satánicas, brujería, pasando por utilizar a la gente y chichifearlos y hacer quién sabe cuántas cosas en la casa. Y no, sí, ¿no? Mejor en lugar del maleficio de la vida de Ernesto Alonso. Pero tal cual. Sí, tal cual. En serie no autografía, no autorizada. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Que yo digo, pues es que nosotros, al menos tú y yo, o ya lo ubicamos grande, ¿no? Pero. Pero fue joven. Exacto. Qué veres, ¿no? Y este, ¿cómo se dice? Y así. Tuvo sus bemoles. Kiko López, otro superchat, dice, lo que pasa es malinchismo. No entienden a la madrastra, pero entienden y alaban la serie de Dahmer, que es demasiado cruda y sangrienta. Mi Kiko le quedaron a deber en lo cruda y sangrienta, ¿eh? A mí se me hace que es más fuerte el terror psicológico que manejan, que a mí se me hace espectacular y jamás la voy a comparar con la madrastra. No, no, y aparte no puede ser malinchismo, no tiene nada que ver. No, pero está, esa serie. No tiene nada que ver con, la madrastra está mal hecha. La madrastra es un. Te lo juro que en la misma industria, los que saben, los productores y escritores, te dicen, ¿sabes qué? Es que aquí hay un, hay un problema con las, con la adaptación. Con la adaptación, con la desadaptación. Oye, entonces, a ver, el maleficio tuvo en el encaso, ¿eh? Erika Buenfil, Jacqueline Andere, Norma Herrera, Humberto Zurita, Sergio Jiménez, Eduardo Yañez, Rebeca Jones. Entonces, wow, era un reparto increíble y, pues, los que la vieron tuvieron la fortuna de verla, este, pues, dicen que era una gran telenovela. Ojalá la pusieran en telenovelas, aunque sea a la medianoche. Yo por ella sí me desvelo, fíjate. Sí me ando desvelando por el maleficio. No, perdón, Ernesto. ¿Tú la viste? Yo no. No. Estabas bien chiquillo, no te dejaban. Aparte de salía bien noche, ¿no? No te dejaban, yo creo. Aparte éramos bien pobres, no teníamos ni televisión. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes como María Desamparada aquí, diciendo que tú, pobrecito? Yo no recuerdo, bueno, no es que seamos pobres y a llorarle, pero no recuerdo televisión en la casa hasta mucho tiempo después de que crecí. De a llorarle. Sí, teníamos rabia, eso sí. Ah, bueno. De ya las radionovelas. Es que si tu porfirio cae, es que si el ojo de vidrio, es que si la coralilla. Bueno, ahí están las telenovelas de 1983. Ya nos vamos. Y mañana las del 84, no se creen, no sé cuándo, pero en estos días. Sí, el año en que ya nací. Ah, sí, ese año. Ah, pues mira, ese año hay que hacerlo. Hay que hacer ese año, a ver qué. Hacemos tu año. Ay, ahí estoy, no se ha inventado las telenovelas. Ay, grosero, contigo mismo. Ya nos vamos, gracias, hasta mañana. Hasta mañana.